Hola, en el día de hoy estaremos hablando sobre la gastritis. La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica causada por cualquier trastorno, como pueden ser infecciosos, donde podemos destacar el helicobacter pylori farmacológico, como pueden ser los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, el alcohol, estrés y fenómenos autoinmunitarios, que aquí encontraremos la gastritis atrófica. Muchos casos son asintomáticos, pero a veces se observa dispersia y hemorragias digestivas. El diagnóstico se realiza por endoscopía. El tratamiento está orientado a la causa, pero a menudo incluye inhibición de la secreción ácida y antibióticos contra la infección por helicobacter pylori. La gastritis se clasifica en erosiva y no erosiva según la gravedad de la lesión en la mucosa. También se puede clasificar según la localización, es decir, en el cartias, cuerpo o andro. Asimismo, puede clasificarse histológicamente en aguda o crónica de acuerdo con el tipo de células inflamatorias. No existe hasta ahora ningún esquema de clasificación que coincida perfectamente con la fisiopatología. Ahora empezaremos hablando a la clasificación atendiendo a las características histológicas encontradas en muestras de biopsia. Por lo tanto, se puede clasificar agudas, crónicas, en las crónicas tendremos atróficas y no atróficas y formas específicas de gastritis. La gastritis aguda generalmente es causada por helicobacter pylori y puede ser de tipo erosiva, superficial o profunda o no erosiva. Continuaremos hablando de la gastritis aguda para luego pasar a la crónica. Las causas de gastritis aguda se relacionan con un desequilibrio entre los factores defensivos y agresivos de la mucosa gástrica. Pueden ser por medicamentos e hidrogas donde encontramos los antiinflamatorios no esteroideos, cocaína, sales de hierro, agentes quimioterápicos, bebidas alcohólicas potentes como pueden ser el whisky, el vodka y la ginebra. También por procesos infecciosos, los cuales dividiremos a continuación en bacterianos, virales, medicóticos y parasitarios. En los bacterianos, como hemos comentado desde el principio, el helicobacter pylori será la causa más común con un 60-80% de los casos. Podemos encontrar pocos frecuentes, streptococcus, estafirococcus, helicobacter, airmani, proteus, escherichia coli, sífilis y tuberculosis. Aquí arriba podrás ver un vídeo que subimos sobre la tuberculosis. En los casos virales tendremos los citomegalovirus, en los micóticos, como candidiosis, histoplasmosis, picomicosis, en los parasitarios, anisequidosis. Otras causas que no son infecciosas ni por medicamentos son el estrés agudo, radiación, alergia y envenenamiento por peces, reflujo biliar, isquemia y traumas dentro de la mucosa. Volvemos a hacer referencia sobre el helicobacter pylori, ya que es el agente más común causante de la gastritis. Esta bacteria agrede la mucosa gástrica por medio de sus torcinas y enzimas determinadas por el genotipo de dicha bacteria. Cuadro clínico o síntomas, dolor en la región del epigastrio, por lo general pospandrial precoz, náuseas, vómitos, anorexia, areogastria y distensión abdominal. Podemos ver al examen físico, por lo general suele ser normal, en ocasiones podemos encontrar un ligero dolor a la palpación del abdomen. Si deseas los exámenes complementarios y el tratamiento, puedes revisarlo en el link de la descripción que los estaré dejando. Gastritis crónica. Ahora toca el turno de la gastritis crónica. La gastritis crónica es una enfermedad histológica y se caracteriza por la inflamación crónica de la mucosa gástrica. Se clasifica atendiendo al agente causal subyacente y el patrón histológico que también puede sugerir la etiología. Otras clasificaciones se fundamentan en la apariencia endoscópica de la mucosa. Las causas de gastritis crónica tendremos infecciosas, donde encontraremos nuevamente el helicobacter pylori, granulomatosa por tuberculosis, sífilis, histoplasmosis, mucomicosis y amisaquidosis. En las parasitarias encontraremos estrongiloides, hechistosomas y difilobatrium latum. En las spirales, herpesvirus y citomegalovirus. En las causas no infecciosas encontraremos las autoinmunes, químicas, que aquí podremos encontrar los fármacos como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, el reflujo biliar y la aspirina. Otra de las causas no infecciosas es la urémica, la granulomatosa no infecciosa, donde podremos agrupar las causas por sarcoidosis, enfermedad de Crohn, cuerpos extraños, cocaína, gastritis granulomatosa aislada, granulomatosis aislada de la niñez, eosinofilia, alergia, también podremos encontrar aquí por células plasmáticas, amiloidosis, linfoma e histiositosis. Volviendo al cuadro de las no infecciosas también tendremos las linfocíticas, causas de radiaciones, isquemia, gastritis autística o de causas indeterminadas y como ya vimos el helicobacter pylori también está presente en la gastritis crónica y es que es debido a la respuesta inmunológica que provoca dicha bacteria puede llevar a la cronicidad. Cuadro clínico o síntomas. La sintomatología va a depender de la causa y de sus complicaciones. Al examen físico no aportará mucha información aunque algunos signos se relacionan de forma específica con la infección por helicobacter pylori y las gastritis autoinmunes como pueden ser dolor en epigastrio, sangre ocultenes, halitosis, expresión de sobrecrecimiento bacteriano, signos de anemia o complicaciones neurológicas, palidez, hittericia, caquicardia y soplos. Esto es todo por ahora sobre el tema de la gastritis. Espero que les haya servido de ayuda.